Esta semana salimos a visitar los distintos barrios para que si hay alguna persona mayor o que no se pueda acercar hasta Desarrollo Social para inscribirse, por eso nos estamos acercando al domicilio. Así que bueno, también aprovechar y agradecerles a ustedes, al medio, para que se informen y que se acerquen a inscribirse. Si o no pueden llegarse hoy al Barrio Sucre, que se acerquen a Desarrollo Social o nos llamen por teléfono, porque también nosotros nos podemos comunicar e inscribirlo. Nosotros vamos a empezar, hoy vamos a hacer de 60 años en adelante. Por supuesto que después vendremos con la otra visita de los de 50 también. Pero los que más nos preocupan son las personas mayores. Hoy las personas del hogar de día, todos ya están con su segunda dosis, que es lo que tratamos de inscribirlos enseguida, todas las personas mayores que nos conocemos, que se acercan a Desarrollo, ya están con su segunda dosis, pero sí sabemos que hay gente mayores que todavía no están inscriptos. Así que por esa es la intención de estar en el barrio trabajando cercanos al domicilio de las personas que faltan inscribirse. Hoy arrancaron con Barrio Sucre, ¿cómo sigue el cronograma? Hoy estamos en Sucre, ahí te voy a leer, estamos en Sucre. Mañana vamos a estar en Arsenal, es de 9 a 12 del mediodía vamos a estar. El miércoles vamos a estar en Malvina, el jueves vamos a estar en San Cayetano, el viernes en Roca y el lunes en Jorge Ñuberi y el martes terminamos con Urquiza. Así que bueno, esa es la intención de que se acerque en toda la población que falta inscribirse, porque si nosotros por algún motivo ya tienen el ciudadano digital, es mucho más fácil hacerlo desde aquí. Si no, después lo vamos a hacer en la oficina al ciudadano, pero vamos a comunicar con ellos. Se pueden comunicar el 15 417 320, nosotros nos vamos a que se comuniquen a ese teléfono, después nosotros nos comunicamos telefónicamente con cada familia, porque inclusive siempre sugerimos a la familia que se inscriban todos, o sea, del grupo familiar. Entonces, bueno, también ya nos vamos, se van liberando de ese que cuando me falta, así que le generamos el CIDI y ya están inscriptos, ya están en la base de datos. Así que todos los familiares, todas las personas que no pueden inscribirse en forma personal, que vayan a desarrollo y que ahí les vamos a estar esperando para la inscripción. Patria, ¿aproximadamente tenés un porcentaje de la gente, de los adultos mayores, que esté vacunado ya con la segunda dosis? Falta la segunda dosis en un 20%, pero en la primera dosis ya hay un 80%. Por eso nos falta, nos falta inscripción, o sea, estamos observando que nos faltan las personas que... No, hay gente que no sabe cuando yo voy a la casa por problemas o familiares que no se comunicaron o no tenían la noticia como era la inscripción. Entonces, por eso nos preocupamos y estamos en los barrios trabajando.